Frente a la importancia de reactivar la economía local, es que la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de Ancud volvió a insistir ante la necesidad de ingresar a la fase 4 del Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud. Esta vez el clamor de la organización llegó a la alcaldía del municipio, debido a la compleja situación que arrastra sobre todo el rubro de la gastronomía. La posibilidad de avanzar en el plan de desconfinamiento permitiría la reapertura de cafés y restaurantes, ajustándose a las exigencias de disponer de un máximo de personas consumiendo en su interior. La opinión que yo entregué en su momento a ellos fue de que estoy de acuerdo en pasar a la fase 4, producto de que el rubro que hoy día está más complicado es el rubro gastronómico y turístico. Cumpliendo con esa exigencia que le hicieron las autoridades regionales a la Cámara de Comercio, cuando ellos le comunican que habrían hecho el trabajo, habrían hecho la pega, por decirlo de alguna forma, le salen las autoridades de que la condición de ahora era que mientras no salga Puerto Montt, cierto, de la cuarentena, no había ninguna posibilidad de que otras comunas ya de la región, y principalmente Chiloé, puedan acceder a esa fase, cosa que ellos no comparten y yo personalmente tampoco comparto. Actualmente la fase 3 del plan Paso a Paso del Minsal ha permitido la habilitación de terrazas en cafés o restaurantes, siendo una medida resistida por el sector gastronómico, ya sea por la ausencia de espacios al aire libre o por las condiciones meteorológicas que imperan en la zona. Actualmente la habilitación de la Cámara de Comercio